Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo Press. Inicio con este video una serie de videos que iré publicando las próximas semanas vinculados a algún tema específico. En este caso voy a hablar de conflictos en la empresa y focalizado en un punto que me parece muy importante que ahora lo voy a desarrollar en estos breves minutos. Problemas hay en todas las empresas, no hay que asustarse, la cosa no pasa por evitar y que no haya ningún problema sino en tener herramientas para poder resolverlos que inevitablemente, como sucede en la vida, aparecen los problemas. Situaciones conflictivas se dan cuando hay intereses fuertemente arriesgados en puja y cuanto más básicos son esos intereses, más difícil es soportar la frustración de no lograr, de no tener éxito y de no conseguir algo por lo menos. Cuando la mayoría de los conflictos surgen porque hay malentendidos, porque hay distintas visiones de las cosas y como lo muestra en esta historieta, bueno, estamos todos de acuerdo, sí, 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 pero el estar de acuerdo de cada uno pasa por uno para acá, el otro para allá, el otro para allá, no hay una constatación de que se comparten los puntos de vista. En general, esto suele suceder con mucha frecuencia, no se comparten los puntos de vista y hay que aunar, consensuar, amalgamar, explicitarlos, ponerlos sobre la mesa. ¿Qué es lo que sucede cuando estamos frente a un conflicto? Y este es el punto focal que a mí me interesa desarrollar hoy. Que las situaciones conflictivas son un proceso. Tenemos un problemita, X por una razón, por la otra, que pasamos por alto, dejamos pasar por alto las señales, ahora vamos a ver cuáles son. Tenemos un problema, el problema lo dejamos pasar, se pasa por alto, tenemos un problemón y finalmente se transforma en un conflicto que genera... ¿Por qué es un conflicto? Porque genera emociones intensas. En el curso, digamos, por ahí se habla mucho de táctica, de negociación, de resolución. Pocos se enfocan en las emociones que giran alrededor de un conflicto, pero justamente lo que caracteriza al conflicto es la intensidad emocional. Yo hablé antes de señales que se pasan por alto. Claro, no es que no existan, ni se observan, ni se toman en cuenta. Mejor dicho, no es que no se advierten, no se les lleva el apunte. Yo muchas veces pregunto, escúchame, ¿cómo es que llegaste a esta situación? Y porque no quería tener problemas, quería evitar conflictos. Le digo, sí, buen negocio hiciste, querías evitar problemas y querías evitar conflictos, estás en un conflicto mayor. ¿Cuáles son las señales? Palabras dichas así como al pasar, que caen mal, son mal interpretadas. Acuerdos que no se cumplen, promesas incumplidas, olvidos. Uy, tenías razón, me olvidé. Uy, esas cosas, bueno, alguna vez, pero no caen bien. Descalificaciones explícitas o disfrazadas. Vos no servís, vos no valés, eso, hacerlo de nuevo, es una porquería, lo que hiciste, bueno, en fin. Gestos o miradas contrariadas. Aceptación de situaciones a disgusto. Cuando las situaciones a disgusto uno se las aguanta, que es una alternativa válida, pero bueno, cuando eso se repite y se reitera y es una constante, queda el resabio amargo y por ahí muchas veces es la búsqueda de venganza, la necesidad de venganza. Maltrato, el maltrato tiene bastantes características, el maltrato psicológico, no dar tareas, obviar, no avisarle a alguien algo, en fin. Hay muchas cosas que pueden ser maltratos o sentirlas como maltrato, aunque no sean maltrato, pero igual hay que ponerlas sobre la mesa. Errores de gestión para los cuales rápidamente se definen culpables. Cuando se encuentra un culpable rápidamente, estamos en el horno, porque generalmente queda oculto el problema, se tapa, queda sin resolución, va a emerger un poco más adelante y en los temas de gestión, obviamente cuando se tapan los temas de gestión y las dificultades de gestión, lo que se genera y se provoca es una gran ineficiencia en el funcionamiento de la empresa. Las situaciones conflictivas no surgen de la nada, por eso yo decía, es un proceso, no es que un día alguien se levanta a la mañana con ganas o necesidad de armar un día con otro, las situaciones conflictivas no llegan, las hacemos, los conflictos no son un accidente que nos sucedió, son una obra nuestra, nosotros somos protagonistas de las situaciones conflictivas. y todos, como yo decía antes, hay una historia que viene con un problemita, un problema, un problemón, hay una historia previa que vale la pena conocer, poder detectar ciclos o secuencias, procesos, por eso es un proceso, no es un acto, un momento en la situación conflictiva. Y ningún problema nace grande, es un problemita al conflicto. Cualquier problema grande, si nosotros revisamos la historia, vamos a ver que empezó pequeñito, y generalmente es porque se pasan por alto las señales, la advertencia. Cuando se pasan por alto, algo que podría haberse resuelto de una manera, adquiere una dimensión que, por supuesto, para resolverlo, lleva mucho más tiempo, mucho más dinero, mucho más energía. Bueno, muchas gracias por la atención. Aquí les dejo diferentes maneras de contactarme, en todas las redes, en todas partes, por WhatsApp, por Mail, por la página web, los invito a ver, también nuestro canal de YouTube, Twitter, Facebook, etc. Bueno, que estén muy bien, cuídense. Gracias.